Ahorita ves, ahorita ves Una donde no haya fuego Porque el mundo debe ir contra el fuego Y así chicos es como se ve una ultimate legal Uff A ver si me puede dar Checa mis stats A ver, vamos a ver los stats Crítico de un 364 Ah, nomás tienes buenas resistencias Las tres primeras Ah, sí Uff, a ver qué tal Vamos Anuma Todo o nada, puto No, no hagas eso No hagas eso Este como es castroso No cacnel Ya cuando empiece a perder mucha vida Aquí ya empieza lo fuego de co Cuando pierde mucha pista El equipo cuando está activando No manches Tu última vez te dijo 9199 ¿Qué dije? Ay, chicas madrugas Creo que va a estar un poco más difícil Oh ¿Viste eso? ¿Qué? Lo vas a ver en el video El main quiere cruzar la meta ¿Te acuerdas? Neldeco Otro, otro Fenichi No, Fenichi no Está muy difícil No Está muy difícil Apenas me salgo en el que Ya se contra Dugain Dugain No, es que a lo mejor se hace Vuelve inmortal esa madre Mmm, ¿Cuál? Ay, no, man No, man Llevate un héroe más o menos débil Y ponte Erantus Ah, dijiste Erantus Esto entendí Erantula, güey A ver ¿Cómo subo antipujón de Antipujón? Prácticamente ve a lugares Donde hayan muchos golems de piedra Ya ¿Pero quién lleva la lluvia? ¿Tú llevas la lluvia o yo? Uh Mmm, bueno A ver Rain Dance Ya Ya puedes entrar ¿Ya? Ajá ¿Qué dice? No me deja pasar de aquí A lo mejor tienes algún chill o algo No sé Entra, güey Está entrando, está entrando Ah, bueno, bueno Esa madre le tenía miedo en el patafondos Porque recién empezaba a saber cómo hacer los milagros Y nada más así te podían dar la imagen La pinche más que era legendaria Digamos, la que te sale en la cinemática Es como de No me jodan, es ahí, neta La chuba pasa La chuba pasa BASA Ok, ya Pare Yo lo jugué al revés ¿Tú no jugué el 3? ¿Lo jugué el 2 y el 2, el 1 o el 1? Yo el 2, luego el 3 y luego el 1 Y eso señores Es el poder de una ultimate Pero dale wey Nos van a acochar aquí Aprovecha aprovecha A la vez me puse a hablar y te dije Mata la deco Tu por tus pinches Queda chido, queda chido Esto se lo va a subir Te amabas Te amabas Si, pero la cosa no termina aquí Si ustedes bien saben En PC Bueno, en cualquiera Esa plataforma que no sea PCP No se puede de más de 3 jugadores Entonces lo que ocurrió Después de que estábamos jugando Fue O sea, a mi Bueno Ya lo verán Ya lo verán Quedó Hermoso Como terminó este puente Este Este puente Ay, no te bañes de cojo Nunca te bañe Son 3 jugadores 3 jugadores Es hacker ¿Viste eso? Es hacker Tendría un carribazo con todos Güey, pero Son 3 jugadores De cojo ¿Qué carajo? Es hacker No es creer No es creer Alcanzé a grabar eso Iluminate y confirme Güey, ¿qué pedo? No, no es creer No, mamá Estos tenían una ultimate Menos tú Cállate ¡Lol! ¡Viejo! ¿No es este mat? ¿No es mat? No, es mamá No, no No, güey ¿Qué fue eso?